¿Qué pasa si me posiciono con Cuba? 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 ¿Por qué no hablan de lo antidemocrático, por no decir fascista, que es sembrar dudas sobre los procesos electorales limpios, como han hecho Donald Trump o Keiko Fujimori en Estados Unidos y Perú, respectivamente? ¿Por qué no hablan de los constantes abusos y violaciones de derechos que las grandes corporaciones mineras y petroleras de los países ricos perpetran sobre la población civil y los pueblos indígenas en toda América Latina? ¿Y alejando la vista de América, por qué no hablan de sus amigos saudíes, entre ellos el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que ordenó asesinar y descuartizar al periodista Jamal Khashoggi? ¿Sí? ¿Por qué no hablan de sus amigos saudíes, que llevan años masacrando a la población civil de Yemen, además con armas españolas vendidas por el rey Juan Carlos, a quien tanto defienden ustedes? ¿Por qué no hablan de los 6.500 trabajadores muertos en las obras de construcción del Mundial de Fútbol de sus amigos de Qatar? ¿Incluso, por qué no hablan de los gobiernos de extrema derecha de la Europa del Este, que han comenzado a violar derechos humanos con el apoyo explícito en votos de la derecha española en el Parlamento Europeo? No, no les voy a dar a ustedes el placer de hablar de Cuba. Exijan primero que los países ricos de Occidente levanten el embargo y el bloqueo económico sobre Cuba, que tanta pobreza y miseria ha generado durante décadas. Tal y como exigió el pasado 9 de junio la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y luego, algún día, si no hay casos más sangrantes en América Latina y en el mundo, propiciados por los amigos de ustedes, hablaremos de todo lo que tiene que cambiar el régimen castrista en Cuba. Ah, y por si a alguien le interesa, ni soy comunista, ni lo he sido nunca. ¡Gracias! Midnight Sun El sol de medianoche